Chachar es todo, que el mundo se va a dar Si quieres chachar conmigo, llámame a mi celular Y este fin de semana también se celebró el primer aniversario de Queola Producciones con la timba criolla, por eso tenemos nuestra olla, creo Olla, olla, ahí está, tenemos una notaza Pero antes, no te olvides, todas las chicas, prepárense porque este sábado se viene ¿Quién se viene? Se viene el papacito de Nicola Porchela, pero relájate, tranquila porque va a venir con su señorita enamorada, Angie Arizada No les importa a las chicas, a los chicos sí Hay chicas tan sinvergüenza, que no les interesa que tengan, no les interesa nada Así es, pues la modernidad ha llegado al Perú y lastimosamente es así Después piden que la respeten, ¿por qué? Vamos a ir todos los hombres, si tu placa quiere ir a ver a Nicola Porchela los hombres vamos ahí porque viene también Angie Arizada ¿A dónde? Al Plus Bar de la Avenida Dolores Excelente, ya sabes, Plus Bar trae a los mejores artistas por supuesto de aquí, esto es guerra, combate Si tú quieres ver también, por ejemplo, a fin de mes para cierre van a traer a Patricio Paró Cállate o te castigo, así le vamos a decir, así le tienen que decir chicas al Patricio Paró y le gusta como el lástigo, ¿no has visto cómo le dice la chata a Johanna San Miguel? Así le he dicho cállate o te castigo De verdad, creo que tú eres el único que lo quiere castigar, Johan Bueno, pero ya saben, se viene este fin de semana Nicola Porchela a el Plus Bar, Avenida Dolores 133 y si tú quieres tomarte una foto, métete al Facebook, ahí puedes darle like al evento asistiré, darle like a todo, anotarte en alguna lista de los promotores y por ahí entra el sorteo de tomarte una foto con él Así es, acuérdate que Plus Bar ya ha traído cachalza Y pronto se vienen muchos artistas más Plus Bar que te ofrece karaoke, discoteca rockera y también para que te juergués lo más rico Dos locales, este va a ser en Avenida Dolores 133 que está frente al Encoming Y los hombres vamos por Angie, Diego vamos ahí ¿Qué tú le quieres llevar a todos? Yo me voy por Nicola, pues listo Muy bien, pero ahora vamos a ver la nota que tuvimos por el primer aniversario de Keola Producciones, saludo, beso, beso para Posiposí, vamos a verla ¡Gracias!